Muy profundo Solo pienso en ti Vivo en el ayer Porque nunca más te vi Esperando El milagro azul Que te hará volver A mis brazos con su luz Si pudieras ver Que aún te siento aquí conmigo Muero al comprender Que es preciso hallar una salida Y liberar mi vida Me niego a estar solo Contigo en este mundo Me niego a estar solo Sigo siendo tuyo Me niego a estar solo Me ahoga tu recuerdo Mientras sepa que tú existes No podré vivir Solo Amanecer Te soñé Lo sé Porque vi caer Porque vi caer Otra lágrima en mi ser No consigo Despertar sin ti Como pudo ser Que te tuve y te perdí Si pudieras ver Que aún te siento aquí conmigo Muero al comprender Que es preciso hallar una salida Y liberar mi vida Me niego a estar Me niego a estar solo Contigo en este mundo Me niego a estar solo Aún sigo siendo tuyo Me niego a estar solo Me ahoga tu recuerdo Mientras sepa que tú existes No podré vivir Solo Para saber Que estoy perdido En tu pasado Tendrías que decírmelo Y aún así No quiero Me niego a estar Solo Contigo en este mundo Me niego a estar Solo Aún sigo siendo tuyo Me niego a estar Solo Me ahoga tu recuerdo Mientras sepa que tú existes No podré vivir Solo 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 Gracias por ver el video.